A una total putrefacción, entonces hay que tracer mucho para que las condiciones sean mínimas, para que el Papa pueda venir. Eso es otro estímulo para que cambiemos nuestra realidad. Pero sí, insiste, el Papa le encanta la idea, yo se lo planteé, la carta nuestra lo decía ya, y también encanta a sus colaboradores la idea. Hay que ver un montón de detalles prácticos, y una es cómo está el país. ¿Qué se refiere, Cardenal, a la inseguridad que hay en el país? Bueno, imagínate tú que tienes un huésped como él, y no hace nada para que el país sea un país respirable. Eso ya se hará con el gobierno, pero toca a todos los ciudadanos hacer su parte, porque ahora toca que todos nos comprometamos. Es un gran momento para el país, una gran posibilidad de que el país cambie. El Papa lo cree firmemente, yo se lo planteaba, y él dijo, repito, si en algo puede ayudar, pueden contar conmigo. Esa frase vale oro.